Estas son horas clave para la lucha contra el COVID en nuestro país. Las 20.000 dosis de Pfizer-BioNTech podrían llegar mañana a Chile. Y la primera inoculación debería realizarse esta semana. Bueno, la ansiedad crece entre los funcionarios de la salud que miran con esperanza la pronta llegada de la vacuna. Un cargamento como este directo desde Bélgica con la vacuna Pfizer-BioNTech llegaría a Chile en las próximas horas. Las autoridades sanitarias presumen que el proceso de inoculación contra el COVID-19 podría iniciarse el siguiente día de que las 20.000 dosis aterricen en tierra chilena. Los primeros en vacunarse serán funcionarios de la salud. Hospitales y clínicas ya diseñaron la logística de la operación. En torno a la vacuna ya empezaron quizás a anotarse en una lista. Se está haciendo una lista. De hecho, es una lista voluntaria. No se ha obligado a nadie. Se va a vacunar al personal de mayor riesgo. Más de 15 profesionales ya están a la cabeza de la lista para recibir las dosis de Pfizer-BioNTech. En Clínica Indiza esperan que sus funcionarios reciban la vacuna la próxima semana. Una esperanza para quienes siguen combatiendo al virus de cerca. Buenas tardes a este paciente que está con COVID. Está con su licencia respiratoria importante, pero no está con regulación de ventilación mecánica todavía. Están felices, me imagino, con el tema de la vacuna, ¿no? Sí, sí, por lo menos nos va a ayudar en el tema de protección, que nosotros somos los que estamos viendo principalmente a los pacientes enfermos con COVID acá. Y que son los pacientes más graves. Entonces, eso nos brinda una protección extra. Empezar a la cuenta regresiva. Cuenta que también lleva a los profesionales del SAMU, encargados del traslado de pacientes con COVID. Su rol ha sido fundamental para salvar vidas. En el servicio de atención médico de urgencias están atentos ante el llamado para iniciar la inoculación del personal que sigue luchando en pandemia. COVID positivo, confirmado, con insuficiencia respiratoria, cianosis, bimnea y dolor por la piel. La llegada de una nueva vacuna es extremadamente importante, sobre todo ahora que estamos enfrentando la puerta de entrada de una nueva ola de contagios. En el SAMU también están trabajando la logística de la vacunación. Si el proceso iniciara esta semana, la duda es si hay algún condicionante físico para recibir la primera dosis. Esta vacuna de Pfizer no tiene condiciones diferentes a las otras vacunas que utilizamos normalmente. No es necesario realizar ningún tipo de ayuno o de abstenerse de algún alimento o bebida, incluso bebida alcohólica. Se espera que esta imagen de la primera vacunada en Reino Unido se repita en nuestro país esta semana. Pero el rostro del protagonista será el de un funcionario de la salud que sigue luchando contra el COVID.